que venga a recibir el presente bueno fuerte el aplauso para Tillo Barrios también que ha venido a participar y segundo premio empatado Sebastián Fernández y Néstor Cerda Sebastián Fernández, Néstor Cerda vamos a aplaudirlos también a los chicos segundo premio en la rueda libre con la soga primer premio con la soga también novillos para los chicos de la escuela para Juan Carlos Castro primer premio, sí, Juan Carlos Castro ahí viene, fuerte el aplauso también para el Toto bueno, se va para Catillo cruzaste un día cuando venga, cruzaste y vos y las chicas, vamos a darle un presente a cada una uno para Lorena Chávez y otro para Rosana Cerda las chicas que montaron también Lorena Chávez y Rosana Cerda a ver las chicas o alguien que venga a retirar el nombre de ellas bueno, ahí viene Lorena Chávez bueno, el aplauso entonces para Lorena que se vio novillo también hoy por la mañana bueno, vamos con los equipos entonces el premio se lo llevó el palenque de Raúl Fran el mejor equipo entonces es el palenque de Raúl Fran de Catrilo que venga a recibir el presente Raúl Fran y de paso le hacemos entrega también por su participación otro presente vamos a los ganadores individuales por categoría en basto y en cimera Ángel Martín Ángel Martín en basto y en cimera fuerte el aplauso, ha sido la mejor jineteada de la tarde con grupa la mejor jineteada te hacemos entrega también Ángel por la monta especial recordatorio y con grupa decíamos la mejor jineteada de la tarde fue para José Morales si está José Morales y si todavía no llegó ahí está José que se recuperó apládamelo en grande porque también le vamos a dar un reconocimiento a Josecito ahí está bueno y la mejor jineteada en clina para Diego Barrios Diego Barrios entonces fuerte el aplauso también la mejor jineteada de la tarde en clina limpia y vamos a la jineteada más camperas aquellas que por ahí no llegaron al tiempo pero que fueron buenas para el jurado en basto y en cimera para Córdoba Rafael Córdoba en basto y en cimera fuerte el aplauso para él bueno gracias Córdoba en grupa en grupa José Ortiz la jineteada más campera para José Ortiz allá viene Ortiz bueno gracias Ortiz y la jineteada más campera en clina limpia para Juan Baseli Juan Baseli entonces la más campera en clina limpia bueno para los equipos que estuvieron presentes Héctor Frank que venga a recibir el presente Héctor Frank Hugo Martín que venga ahí está por el pico Néstor Paz Néstor Paz por el picotazo y Ángel Martín también Ángel Martín por la monta del pico Néstor Paz por haber perdido el picotazo Julio García Julio García con la monta del picotazo José Morales José Morales con la monta especial de Ben Carlito bueno bueno gracias José Néstor Rodríguez por la monta especial en el cilero Atilio y Fabio Garrios por la monta especial Torilo Penela Atilio y Fabio 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 Como dije al principio, lo saludamos a usted con una hermosa galopa de Rubén Duran, canto al arpa. Vamos a continuar haciendo un tango titulado El Huracán. El Huracán 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jorge Escocia Y le hace entrega entonces al presidente de la cooperadora También al director Bueno, fuerte el aplauso también por esta colaboración Que realmente nos gratifica y mucho Bueno, muchísimas gracias Tola Sousidio por el valor de 500 pesos Al cual por supuesto agradecemos inmensamente Bueno, continuamos con el folclore Ya están los chicos preparaditos para actuar Antes de que llegue el Gato Peters Los vamos a presentar porque el año pasado estuvieron También y han querido estar nuevamente este año Son de Pellegrini Son jóvenes que han comenzado A escribir algunas letras Y hacer un poco de folclore Y lo están haciendo muy pero muy bien Esperemos de que la lluvia los deje Actuar Y estamos entonces presentando de esta manera A los simplemente argentinos Fuerte el aplauso para ellos ¡Aplausos! Se ponen a tomar vino y ya empiezan a tocar Leco de una guitarra El pueblo se oirá Un repiquetear de bambu y ganitas de cantar Un repiquetear de bambu y ganitas de cantar No cantan como los chal-chan No son los caras Son jóvenes argentinos Cuidando lo nacional Son jóvenes argentinos Cuidando lo nacional ¡Aplausos! ¡Gracias por ver! Cantando coplas bien nuestras, algo bien tradicional Este grupo de muchachos, todo el mundo quiere gritar Que nuestra soberanía defendemos al cantar Que nuestra soberanía defendemos al cantar No cantan como los chal-chal, nosotros cantan Son jóvenes argentinos cuidándolo nacional Son jóvenes argentinos cuidándolo nacional ¡Oh! 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 Para todos ustedes Vamos con una linda chacarera del norte cordobés ¡Vamos! En Santiago la chacarera tiene la gracia que la mar tiene el pez Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés En Santiago la chacarera tiene la gracia que la mar tiene el pez Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés Por Dios Funes la encontré en tonada por un gris o cantor A lo lejos la acompañaba refrigeteando un coche motor En la casa de los pachecos, guitarra, bombo, palmas y mandolín Pa' que sepan cómo se toca la chacarera por Ischidi Y si quieren conocer a los materialistas como no hay más Ruégalo a don Pedro Vergara que ni dormido pierde el compás Fue contado que por los pozos no le destinan al cantar y bailar Con los pagos de Don Acosta hasta que Quicho quiso tocar Y en Tulum va que decir cuándo ya Dominga sale a bailar Ya lo han dicho coplas mejores, yo solo las quería recordar Y no es para comparar, porque gusta tan la variedad Solo sepan que por mi pago chacarereamos como el demás No seguro que por mi norte canto criollo no morirá jamás Y su canto que aunque lo paguen una y mil veces renacerá Salta Santiago y Jujuy le arrepió una marca y Tucumán Ahora en Cancha suenen los bombos porque Saldorio vas a patear De Río Seco hasta Cruz del Eje por sobre Montes, Tulum y Totorá Son pagatos y Chacareras hasta que el día empiece a aclarar Atahualpa conoció, se recolorado y se gerenció Y de Apachi que viva siempre tu puro canto de corazón Porque sumarían las coplas, las jinetiadas, el vino y el amor Cuando tú cantó a ver Figueroa, todo mi norte también cantó Cuando el canto es de verdad, no hay nadie que lo pueda detener En la voz que nace del pueblo, vive en la esencia de nuestro ser Y no es para comparar, porque gusta tan la variedad Solo sepan que por mi pago chacarereamos como el demás Un gusto venir a acompañarlos, corridos un poquito por la lluvia Un gusto venir a compartir este momento con ustedes Y la posibilidad de arrimarles lo que hacemos nosotros Que es muy simple, muy de entrecasa Muy armado en los pueblos a donde uno le ha tocado vivir Yo siempre cuento que soy nacido en Carué, que vivo en Las Flores Y que desde ahí salimos cada semana a ejercer un poco este oficio Con el tiempo que tenemos la gente del interior Con el tiempo que nos gastamos la gente del interior Yo siempre cuento que en mi pueblo todavía tenemos gallinas en el fondo del patio Dejamos los autos sin llave en la puerta Hacemos los mandados y dejamos la casa abierta Dormimos la siesta, no tenemos apuros para nada La semana está perdida, decía un loco allá Y estaba tomando gancia un lunes a la mañana Ese es el ritmo que tenemos nosotros Y si tiene miedo, ¿para qué sale solo? Decía Pascual Y el milico le había pedido que lo acompañara a la comisaría Por eso digo de esas posibilidades Yo siempre cuento que los vascos montiabaro en mi pueblo Después de costarle mucho trabajo entender Había decidido hace unos años para la carneada Para la época los chorizos Mecanizarse Estaba cansado de darle a la máquina a picar carne Para llenar chorizos Y entonces decidió entrar en el mundo de la tecnología Y vos sabés que le metió a la máquina un motor Villa Claro, no calculó el vasco las vueltas que entregaba el Villa Con lo que podía recibir la máquina Y se lo metió directo Vos sabés que le metió bastante tripa en el embudo Lo agarraba con las dos manos Y le decía a la vieja ¡Vieja, prepárate para atar! Mirá, donde el muchachito más grande Le tiró un piolazo y arrancó el Villa Vos sabés que le quemó las manos la tripa cuando pasó Caían los pedazos de revoque con carne picada Pero bueno De esta gente venimos a hablarles Para que vean y para que aprendan Decía el Cholo Izquierdo Y degollaba las gallinas que no ponían adelante las otras Para que tuvieran de ejemplo Cuando entraba el gallinero Hasta los gallos hacían fuerza agachado en los rincones De esa gente les queríamos hablar Solemos nosotros a veces rendirles homenaje a las mujeres Dicen ¡Loco, cuánto me das por mi mujer! Yo nada, dice Trato hecho Por eso digo que Decían unos locos en la Madrid Dicen ¡Che, loco! Dicen A ver cuándo hacemos un asado con las mujeres Me anoto, loco Primero carneamos la mía Dicen Por eso digo de la posibilidad De rendirle homenaje a las mujeres Nosotros con mi mujer somos muy felices Tenemos tres chicos Yo los quiero como si fueran míos El del medio no tiene nada que ver conmigo Es morocho y flaquito Le decimos al piste Porque parece mijo nomás Y bueno Y de ahí la posibilidad Las mujeres ustedes vieron como son A ver si me quedo pegado con esto acá Las mujeres vieron como son No peguen de atrás Decía un loco Y había pisado un rastrillo Fijate que Ordinario los limones Decía un vasco Y había exprimido el canario De ahí la posibilidad Unos vascos allá en la zona mía Habían soñado toda la vida Con tener un camión Ese había sido su sueño chacarero Un día mientras preparaba el mate En la cocina Le decía el vasco viejo al hijo Ya vamos a comprar camión Ya vamos a comprar camión Y metía los cambios con la bombilla Entre las hierbas Por eso digo que De esa gente Cuando digo camionero Primero me acuerdo De un personaje de mi barrio Mañero era el camionero este Para pagar las cuentas Un día Estaba la mujer Barriendo la vereda Vieron como hay en el pueblo La fama Que todo el mundo se conoce Llegó un cobrador en bicicleta La mujer barriendo la vereda Dice Señora el Kiko no está La mujer rápida Le dice No salió Y dice No como está el camión Y habrá salido en el acoplado Dice Por eso digo De la ingenuidad de esta gente Y decíamos las mujeres El presidente de un partido político allá Le editaba a la secretaria Una carta para los afiliados Dice Señor fulano Estal por la presente Lo invitamos a usted A una reunión A celebrarse En esta casa partidaria El próximo viernes A las 19 horas Dice la secretaria Cayetano Viernes con B corto Con B larga Y dice Mejor poner la paluna En la reunión Porque el viernes Estoy muy despelotado Dice Desde ahí La posibilidad De rendirle homenaje A esta gente Decíamos De las mujeres Y la facilidad Para confundirlo todo Ay no doctor Por favor Yo de que murió al final Nunca con nadie Jamás Decía una vieja Ya el médico Le había preguntado De cuando no movía el vientre Por eso digo que Por eso decíamos De lo que son a veces Las confusiones Adiós don contento Decía Fidel Y había pasado el viejo alegre Fijate que Las confusiones son terribles Clínicamente Señora Este hombre estaría muerto Decía un doctor En Villegas Y le tomaba la presión En un brazo ortopédico A uno que se había desmayado Nosotros venimos De otra época Yo tengo 43 años Para que se ubiquen Cronológicamente Y como les decía Nací en Carué Vivo en Las Flores Pueblos que son muy humildes Pueblos que son de primera Porque donde ponés segunda Se te termina Pero bueno Pueblos muy sencillos Nosotros tenemos Un hotel alojamiento Todavía allá No podemos dar video Dan títeres En el hotel alojamiento Por eso digo que son Pueblos pocos desarrollados Y los tiempos han cambiado Decía una profesora De un colegio De quinto año Le preguntaba A los alumnos Y a las alumnas Dice A ver señoras Y señores Dice Cuál es el órgano En el cuerpo humano Que es capaz De dilatarse Y contraerse Siete veces En su tamaño normal Y dice una chica Yo profesor El pene No Dice la pupila Pero felicítelo A su novio De mi parte Dice Desde ahí Esta posibilidad De que decíamos De rendirle homenaje A estas cosas Nosotros venimos De otra época A un gallego Le habían regalado Un Mercedes 220 Andaba buscando Donde enchufarlo Fíjate que Nosotros venimos De una época Y de una zona En la que Los perros En el campo Se llamaban Malevo Capitán Batuque Falucho León Cacique Tigre Por ahí podíamos Tolerar que En un toque De urbanidad Un perro de pueblo Se llamara Colita Mancha Bobby o Tony Pero jamás En la época nuestra Mis amigos Un perro macho Se hubiera llamado Jazmín Y bueno Así están Las cosas Así avanza Todo Tienen razón Mis hijos Cuando dicen Papá no corra Comprate un auto Por eso digo que Nosotros Tenemos esta posibilidad De ser un testimonio De las cosas Que pasaron Y a veces Nosotros nos metemos Con la actualidad Fijate que a lo que Hacemos humor En este país La actualidad Nos alcanza Permanentemente Cosas Cuando empezó El año Nosotros hacíamos Temporada en la costa Teníamos un espectáculo Muy lindo No nos dejaban Venir de allá Después pagamos El hotel Y si nos dejaron Pero teníamos Todas las noches En el teatro Quedaba gente afuera No había caso Ni por puta Querían entrar Bueno Teníamos un espectáculo Ahí nosotros Y ahí hablábamos De dos temas fundamentales Que estaban Que estaban a principios Por un lado Era el viaje Del papa Este maravilloso Papa viajero Que tenemos Venía a Cuba Después de no sé Cuántos años Que no venía un papa Y por otro lado Las macanas sexuales Que se había mandado El presidente Clinton De los Estados Unidos Vieron que llega Hasta nuestros días Los chismes Y parece que le habían Como acá andaba El presidente Empujando el asunto De la reelección Le dice Presidente Tenemos que traer Una figura de afuera Para empujar lo suyo Dice Los dos que están Sonando fuertes Son el papa y Clinton Dice ¿A quién prefiere Que le traigamos? No Dice mil veces El papa muchacho ¿Por qué? Dice Y porque al papa Hay que besarle El anillo nomás Dice Desde ahí la posibilidad Dice A veces llegan noticias Que aunque ni sé Cómo llegan A uno muy fuerte Le pegan Porque son casos distintos Y en la postal Que hoy les pinto Otra más de mis postales Los escándalos sexuales Del presidente Bill Clinton Bill Clinton Chequid Bragueta Capo de Estados Unidos Nosotros Y habremos ido Hasta allá A pedir apoyo Y hoy salen Con este rollo Y uno se entera De una Que te agarra Y te vacuna Fijate que lindo Embrollo Como primer nieto El loco O sea que vive Alzado Terrible Desesperado Y además Súper ligero Súper lanzado Mañero Como un chico Caprichoso O sea que vive Al acoso Es culo veo Culo quiero Como gorrión zurdo El vago Y además Gran baboso Ya hay tres denuncias De acoso Que con detalle Lo explican Decía una de las chicas Que con él No se acostó Que solo se arrodilló Pero eso más La complica La esposa Se hace la gila La gila Y vendría a ser Dios bendiga A la mujer De aquel jefe De gobierno Que acá Por lo que Diciernos Hay dos asuntos Claritos A él todo Le importa un pito Y a ella Le importa un cuerno En los internacional Del concierto De naciones Ya se toman Precauciones Y ante estos líos De falda Están los que Lo respaldan Incluso hay jefes De estado Que se pondrían De su lado Es que ¿Quién le da La espalda? Si usted va A la Casa Blanca Digo Vio como turista Cuidado cuando le insistan Conjuguemos a la tranca Y si acepta Se la banca Yo le confío El secreto La tranca Es igual que al teto Pero en la Casa Blanca Incluso si llega Irmenen Y en el ámbito Aquel Se le cae algún papel Stop Tienen que pararlo Que ni se agache A juntarlos Estando adelante de él Y ni hablar Si Clinton viene Digo no sé Si lo invitan A devolver la visita Ojo con el protocolo No lo vamos a dejar Solo Ni un rato Con su lemita Porque una cosa Es que Clinton Juegues acá Cuando vienes Un rato al tenis Con Menem Que este se deje ganar Que incluso le meta Un par de pelotas En la raya Pero es distinto Que vayas a quererse aprovechar Antes que eso Yo decía Si hay que conformarlo A Clinton Y calmarle los instintos Y ofertarle algo No sé Yo pensaba ¿Saben qué? ¿Quiere sexo? ¿Cómo no? Largárselo A Chris Miró A ver cómo se las ve Muchas gracias Muy amables Hace calor Pero está fresquito Es un loco Y se meaba entre la bota Fijate que Suelo rendirle Homenaje A los amigos míos Como el loco Chodini Personaje de la flor Y al que le gustaban Las de 15 No las mujeres Sino las garrafas Se había robado como 30 Al vasco Pellejero Personaje Un hombre Allá de la zona mía Desconfiado Y bruto Una vez se había Comprado un auto Los primeros viajes Del campo Para el pueblo Traía uno de los chicos Más grandes Mirando para atrás Porque no le tenía Confianza al espejo Calculá cómo sería De animal Que desarmó Un esquinero Porque no sabía Que el Rambler Tenía marcha atrás Con eso les digo todo Tenía un programa En la radio Los domingos a la mañana De fiestas criollas Gineteadas Un día Le mandaba un llamado A la solidaridad A la gente Que lo escuchaba Y decía Atención a la gente Que nos escucha Esta tarde Tenemos una gineteada En pardo Y tenemos que ir todos Porque hay que colaborar Es a beneficio De un muchacho Que lo tienen que operar Le van a hacer Un trasplante de médula O sea O sea que tenemos que ir todos Porque acá hay que colaborar Dice el banco De esta gente De esta gente Nosotros a veces Tenemos la posibilidad De hablarle Yo decía Que venía de otra época Yo contaba El otro día En un programa Que cuando nosotros Éramos chicos En el barrio Nuestros viejos Nos mandaban al almacén A hacer los mandados Y nos pedían las cosas Por plata O sea Trae dos pesos de fiambre Un peso de pan Trae un peso de fideos Un peso de hierba Dos pesos de azúcar Una vez mi viejo Una vez mi viejo Dice Andá hasta el almacén Y decíle a Chichí Que si tiene huevo Te mande cinco pesos Y yo fui al almacén Y digo Chichí Dice papá Que si tiene huevo Le mande cinco pesos Y el hombre Metió la mano Al bolsillo Sacó cinco pesos Me los dio Y decíle a tu papá Que hay otras formas De pedir plata Dice bueno Desde ahí La posibilidad De anotar estas cosas Yo siempre Siempre cuento Cuando Cuando acá En Pehuajó Este Me contaban En un festival Que vinimos De tango y folclore Hace dos o tres años Que Pehuajó Para el pueblo Que yo vivo Es una ciudad grande Porque tiene más De treinta mil habitantes Pero igual Sigue siendo medio pueblo Porque todo el mundo Se conoce Y había dos diarios Ahí Noticias y Voz del Oeste Y los diarios Con la malaria Parece que entraron A competir entre ellos Primero por los suscriptores La gente que compraba el diario Después por Los anunciantes O sea la publicidad Y finalmente por las noticias Vieron que lo peor Que pasa en un pueblo Es que nunca pasa nada Si no llovió O no se murió alguien No hay de qué conversar Por eso es que chusmeamos nosotros Pero bueno Y entonces No había qué publicar En los diarios Entonces Para competir Entraron a titular Espectacularmente Noticias que por ahí No lo eran Y un día Una mañana Vos imaginate un pueblo Donde todo el mundo Se conoce Apareció en uno De los diarios Con letra grande Así en la tapa Letra catástrofe Decía Quiso tocar una teta Y casi lo matan Te imaginás Esta noticia En un pueblo Se atrancaba Se atrancaba a las viejas Para comprar el diario Y ver quién era Que le había pasado Vos sabés que la noticia Era de un pobre tipo Que iba a ordeñar Y la vaca Lo había pateado en la cabeza Por eso digo que a veces Se presta esta interpretación Y ahí pasó también Lo de Artiguita Muy buen hombre Estinencia Artiguita Este hombre era empleado De Vialidad De la provincia Un viernes Con el sueldo Recién cobrado En el bolsillo Le ganó la puerta A la gorda Y se le escapó Y se instaló En una mesa El club atlético Viernes a la tardecita Sueldo de Vialidad Íntegro En el bolsillo Artiguita Falto De Timba De Hacía Rato Se instaló En esa mesa El club atlético Y se le hizo Viernes a la noche Sábado a la madrugada Sábado a la tarde Domingo a la madrugada Volvió a la casa El domingo a la tarde Seco y de figurauch Y la gorda Una trompa Que se la pisaba ¿Viste? Y se sentó Artiguita En la mesa De la cocina Pensativo Y la gorda ¡Bum! Le puso el vino Y la soda Delante de él Así le pasó Por atrás Se sentó A la derecha Apoyó Los codos En la mesa Lo miró Y le dice Bueno decía algo Habla por lo menos Y el loco Pensando en el club Todavía la mire Y le dice Y habla vos Que sos mano Por eso digo De ahí Estas posibilidades Lo tengo que denunciar Como hombre Y como artista A las ligas Moralistas O ante quien Corresponda Que es inútil Que lo escondan Algo que a la luz Del día Es una certeza mía Y no es que yo Invente un cuco Acá hay que prohibir El truco Porque eso es pornografía Erotismo Si los hay En el juego De baraja Es el que se da En el truco Si es algo Que se arrelaja Y no estoy Haciendo teatro Ni exagerando La queja Hablo del truco De cuatro Del que se juega En pareja Hay que verlo Para creer La escena Es conmovedora Frente a frente Horas y horas Solo falta Que se abracen Que se carten Vaya y Pacio Que se digan Mentiras Hay que ver Cómo se miran Y la seña Que se hacen El que tiene La de basto Le hace al otro Una guiñada Si en cambio Es el haz de espada Le hace un requiebro De ceja Como implícita Una queja de amor No correspondido El que tiene Pal envío Le cabecea al otro Vamos Y es como que adivinamos Que hay algo Que se esconde Si se van Digan a donde Si no Ni nos enteramos El que liga Un tres se muerde Y el gesto Lo compromete Si en cambio El ligado Un siete Le hace un gesto De despecho Son hombres De pelo En pechos Y parece Desprofeso En el colmo De todo eso Límite De los agravios Ante un dos Juntan los labios Como mandándose Un beso Y hay que ver Esos muchachos Con las cartas Orejeadas Esperando En las de espadas Ojalá Que venga el macho Un cachetazo Al pudor Que semejantes Varones Se pongan Romanticones Rogando por una flor Vino el macho Póngalo Así comienza La arenga ¿Me ayuda Con una negra? A chica Si quiere Venga A ver Póngame una punta Y ahí el relajo Total Y en el siete Haga la prueba Me lo rompe Ponga igual Yo que de chico He jugado Al tatetí A la rayuela A la escoba Con mi abuela Al veo veo Y al ludo Tal vez he sido Un buen chico Pero hoy que se adoblo El codo Con un enérgico Modos Y con un susto Macuco Les digo Corten el truco O en serio Se pudre todo Muchas gracias Muy amables En homenaje Al milico Duarte De mi pueblo Quien después de costarle Loco medio rancia La bondiola Decían unos mamados Y se habían comido El unto sin sal Fijate que Dice Me da un salamí Señora Picao fino Picao grueso ¿Cómo no viene el más entero? Dice En homenaje Al milico Duarte De mi pueblo Que después de costarle Mucho trabajo Aprender lo que era Un dúo Lo que era un trío Lo que era un cuarteto Y lo que era un quinteto El día que veo A la banda municipal Tocando en la plaza Dijo Suena lindo el 28to Quería presentar yo A quien es mi compañero De ruta Yo siempre recuerdo Yo siempre recuerdo que Cuando nosotros empezamos En la guitarra de estudiantes En La Plata Porque yo me recibí De veterinario En el año 81 Y antes de eso Habíamos arrancado En La Plata Cuando empezamos En la guitarra de estudiantes Este se decidió A acompañarme Y desde ahí Hemos recorrido Muchísimos kilómetros Nosotros hacemos 10 mil kilómetros Por mes En la actualidad Hemos gastado En 10 años 10 autos Recorriendo el país Los fines de semana Y entonces Este es mucho El tiempo que llevamos Compartido Mucho tiempo lejos De casa Nos acercamos Los dos rápidamente A la posibilidad De transformarnos En dos hombres récord Recornudos digo Porque nunca estamos En casa Y además Este cuando yo hablo De las mujeres La culpa es de este Porque es muy resentido Con las mujeres Una vez tuvo una novia Que se la dejó picando No picando en el área Sino picando en serio 15 días con penicilina Y desde ahí La posibilidad De que cuando nos referimos A las mujeres Hablamos por cuenta de él Yo hablo de las mujeres No quiero que las mujeres Se crean que esto nuestro Es machista Hablamos de las mujeres Por aquello de primero Las damas Pero después terminamos Hablando de los hombres Y de todos modos Las mujeres nuestras Las esposas nuestras Son igual que las camperas De cuero Viste Te cuestan mucha plata Te aguantan toda la vida Y encima no te calientan Un carajo Por eso digo que desde ahí Este Nosotros hablamos total Mi mujer no está Y cuando hablamos De las mujeres Digo que los hombres Le tenemos que pasar Una factura A las chicas Porque hasta hace poco En el lenguaje Que usan los chicos Las mujeres decían Que te cortaban el rostro Ahora las mujeres Se les ha dado En los últimos años Por cortarnos cualquier cosa Antes te decían Lorena Y había una Lorena sola Era Lorena Paola Se debe acordar la audiencia Ahora hay otra referencia La que en Estados Unidos Le cortó el coso al marido Vos fijate que ocurrencia John Wayne de Bobby Dormía cuando se vino Esta mina Con un cuchillo de cocina De esos de pelar la fruta Habrá habido una disputa Ella con su propia mano Vino y cortó por lo sano Loco que hija de mil Te pueden cortar el chorro El crédito La ilusión De pronto la inspiración Una planta de raíz O hasta el sueño más feliz Pero ha de ser muy fulero Que te corten el pisero O sea el de hacer pi Porque uno lo piensa Y claro Mujer y cuchillo tiene Pero además tiene penes Y entonces la jugada No le gusta para nada Hoy que todo se difunde A ver si el ejemplo cunde Y empieza la despenada Y no hay que dar por el coso Más de lo que el coso vale Pero hay cosas primordiales Si usted es de sueño pesado Yo que estoy impresionado Como en el cólera debo Pedirle no tenga miedo Pero sí Tenga cuidado Si no puede prescindir De tener una mujer Como pene hay que tener Traten no tener cuchillo Cuando se van de apolillo Siempre primero las damas Duerman siempre con pijama Y alarma en el calzoncillo El pantalón dado vuelta O la bragueta cosida Nunca duerma boca arriba Y ese es por estos aportes Así confía en su consorte No hay que ofrecer tentación La ocasión hacia el ladrón Y la bragueta hacia el corte Si tiene pene y pareja A usted esto lo toca el sesgo Porque es del grupo de riesgo Así que valdría la pena Acordarse de Lorena Y lo que dijo algún otro Los penes son de nosotros Las mujeres son ajenas Muchas gracias Muy amables La posibilidad Hace frío compañero No La posibilidad De rendirle homenaje A los músicos de pueblo Como el Pera González Músico de mi pueblo Que tocaba el acordeón a piano Y pasó abruptamente Al órgano electrónico Tuvo la desgracia Que el órgano Le viniera de cable corto Así que él tocaba En la cocina Y los otros bailaban En el patio Y me parece que nos está corriendo el agua Así que cada vez que terminaba un tema Sacaba la cabeza por la ventana Para que lo aplaudan Y siempre cuento De estos personajes Y lamentablemente Nos vamos a tener que despedir Porque se nos empieza A mojar la guitarra Yo quiero agradecerles De manera muy especial Este momento compartido Agradecerles la convocatoria Además le estamos mojando Los equipos al hombre Muchísimas gracias Hasta siempre Que sigan muy bien Chao hermano Que siga bien Chao hijo Hasta cualquier momento Gato para Canal 5 Dos palabras ¿Contento de venir A Pellegrini? Contento y accidentado Porque nos corrió la lluvia Del escenario Pero bueno Poder haber venido Como decís vos A una zona Donde tengo muchos amigos Y muchos conocidos Desde hace mucho tiempo Bueno Gracias por tu humor Y seguir siempre así Adelante Con esa picardía criolla Y de lo del pueblo No Gracias a ustedes Y a través del aire Un saludo a tantos amigos Que tengo en la zona Gracias a esta ciudad No, gracias a vos No, gracias a vos Gracias a vos